y hola qué tal amigos de parche motero cómo están el día de hoy estamos aquí en plan vamos a hacer paracaidismo ya les contamos volveremos en estudio vamos a ello y y y y y y y y y Bueno, aquí vamos Que sea lo que Dios quiera Seguimos subiendo, seguimos subiendo ¿Están nerviosos, amor, no? Bien Experiencia, después de las motos hay que venir a volar ¡Hoo-hoo! ¡Ah, qué nota! ¡Ah, genial! ¡Ay, qué chiva! ¡Ah, qué nota! ¡Oh, genial, genial! ¡Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Uh, súper bien! ¡Qué experiencia tan del puta! ¿Te gustó? ¡Uf, demasiado! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Feliz! ¡Muy rica la experiencia! ¿Qué tal esto es lo que acabamos de vivir? Lo máximo, es volar ¿Lo volverías a hacer? ¡Sí! ¡Mil y unas veces, cierto que sí! ¡Sí, me voy a la instructora! ¡Esto! ¡Esto solo se ve aquí en el Sky Day Colombia La Casa! ¡Chao, chao, cielos azules! ¡Gracias! ¡Quídate mucho! ¡Gracias! Gracias por ver el video.